Si la ciudad llueve de sol a acción Y sientes que estás en ceros tu corazón Si tu valor salta por el balcón Si es arena, moviliza el asfalto cuando pisas Ven que aquí estoy, descansa en mí Y si caminas por la puerta floja voy a servir Porque aquí estoy, para reescribir Con colores nuevos esta historia y gris Si tu dolor te congeló la piel Si fue tu amor frágil como el papel Y el suelo está, roto bajo tus pies Si estás perdido en el laberinto Si te miento en tus instintos Ven que aquí estoy, descansa en mí Y si caminas por la puerta floja voy a servir Ven que aquí estoy, descansa en mí Para recibir, con colores nuevos esta historia y gris Si el planeta entero te falló Hoy puedes confiar en mí Si te miento en el laberinto Si te miento en el laberinto Si perdiste la cabeza Ven que aquí estoy, descansa en mí Así que si caminas por la puerta floja voy a servir Porque aquí estoy, descansa en mí Con colores nuevos esta historia y gris Aquí estoy, descansa en mí Aquí estoy, descansa en mí Aquí estoy, descansa en mí Aquí estoy Aquí estoy Gracias por ver el video. 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 Es muy posible. Gracias por ver el video. 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 Y el amor Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.